¡Oh, chicos! ¡Puedo obtenerles las drogas y el dinero! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Pero desculpe! White Lines es una serie británico-española de misterio creada por Alex Pina, a quien debemos también la exitosa producción La Casa de Papel. 20 años atrás... No hubiera sido una investigación. Los mejores amigos de Axel, todos se parecen muy asesinos. El show, que es parte del catálogo de la plataforma de contenidos audiovisuales en línea a Netflix, gira alrededor de Zoe Collins, cuyo hermano Alex es hallado muerto 20 años después de haber desaparecido. Zoe decide ir a Ibiza, donde él trabajaba en ese tiempo como DJ para investigar lo ocurrido. White Lines es protagonizada por Laura Haddock, Nuno López y Marta Milans, a quien recordamos especialmente por su rol en la serie El Embarcadero y el film de superhéroes Shazam. Por ella hablé hace un par de días. Marta Milans, mi hermana se llama Marta, tu papá y tu hermano se llaman Alfonso. Alfonso, nos tenemos que hacer amigos ya. Ya, de una vez. Felicitaciones, la serie arrancó, pero arrancó excelente. Son cinco de Netflix en Estados Unidos y número uno en Europa. Todo el mundo, ¿cómo te sientes con eso? Pues nos sentimos increíblemente felices porque imagínate con plataformas como Netflix, nunca sabes cómo va a reaccionar la gente, ¿no? El acceso es impresionante, pero la recepción hasta que no pasa no sabes. Hasta que no arranca. Hasta que no arranca, exacto. Entonces estamos todos totalmente a la espera y ver el pelotazo ha sido de las cosas más satisfactorias que te puedes imaginar después de meses de trabajo, expectación, nervios, esfuerzo. Ver a la gente reaccionar tan bien es lo mejor que nos podía pasar. ¿Cómo me ve? Depende. Vengo para saber quién ha matado a mi padre. Se desapareció de la superficie de la tierra hace 20 años. Cuando la persona que está detrás de una producción como esta es la misma persona que está detrás de la casa de papel que ha llegado a todas partes, ha roto fronteras, récords. ¿Eso fue un indicativo para que tú decidieras tomar este rol de una vez? Bueno, yo es que venía a trabajar con Alex Pina en la serie que hizo después de la casa de papel que se llama El Embarcadero. Sí. Y trabajando con él, bueno, por supuesto, sabía quién era por la casa de papel y sabía el genio que tiene ese hombre en su mente de la capacidad que tiene de crear personajes absolutamente locos, pero con capas de emoción que se van sumando una tras otra, que acabas teniendo que ver con cada uno de ellos de distintas maneras, a pesar de que uno sea un sociópata, el otro sea un asesino en serie, la otra sea una madre que se acuesta con su hijo. Y me dijo, da igual, de alguna manera, gravita con los personajes. Y cuando me empecé a contar de White Lines y del personaje de Kika, dije, Alex, ¿dónde hay que firmar? Si es que yo firmo contigo hasta aquí en el mundo. Y le digo, me da igual, yo de la casa de papel, como si quieres ponerme de columna. Es que me da la misma. Así que no, no tuvo que convencerme mucho para que quisiera trabajar con él otra vez. ¿Cómo describes tú a Kika Kalafat? Kika es una mujer increíblemente potente, es un aluvión de emociones, es una escapista profesional, es una vividora, es puro alma, es puro sentimiento, sangre, corazón. Eso le hace ser ligeramente inestable, porque tiene mucho de todo. Entonces, hacerla madurar y hacerla crecer como adulta es difícil. Pero creo que las circunstancias que transcurren en la serie la hacen despertar, la hacen encontrarse a sí misma en algunos aspectos y encaminar un poco su madurez, queramos que a una segunda temporada, si Dios quiere. Así que ha sido fantástico interpretar a Kika Kalafat. ¿Y qué sigue en tu carrera ahora? Pues mira, cruzamos los dedos y los pies y todo lo que tengamos para que Netflix nos encargue una temporada 2. Tristemente, con el tema de la pandemia tuvimos que posponer el comienzo del rodaje de Shazam 2, pero bueno, está en the works. Se supone, Dios quiera, que podamos empezar en otoño en algún momento. Yo estoy deseando volver a reencontrarme con todos mis niños de Shazam, y dicen que echan mucho de menos a su mamá Rosa, así que yo los echo de menos también. Y luego tengo pendiente de estreno un otro pedazo de proyecto para Netflix España, se llama Los favoritos de Midas, y está dirigida por, es una miniserie, está dirigida por Mateo Gil, que ganó el Oscar por Mar Adentro con Alejandro Amenábar, y es un cineasta. Peliculaza. Bueno, y él es maravilloso y un talento también de otro mundo. Y la protagonizo con Luis Tosar, que también tiene, yo no sé cuántas joyas tiene ese hombre. Esa es la persona que más me ha impuesto trabajar con él, porque yo soy que he trabajado con Robert De Niro, pero trabajar con Luis Tosar ha sido de mis momentos de... Y aparte viene muy al caso con todo lo que estamos viviendo de la pandemia, de una distopía en el futuro, un thriller psicológico muy oscuro. Y estoy deseando ver también el resultado, porque es un personaje muy distinto al de Kika, y aparte me encanta trabajar con Mateo Gil también, con lo cual, keep it coming baby, keep it coming. Qué bueno, qué bueno, me encanta todo esto que me cuentas, y así concluimos esta entrevista. Te agradezco mucho por tu tiempo. ¡Qué querida has sido! ¡Muy amable! ¡A ti, Alfonsito! ¡Cuídate mucho! ¡Un besito! ¡Hablamos pronto! ¡Un beso! ¡Chao! ¡Chao, chao! Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.